¿Qué tal chicos? Este es Kraken para su canal For The Win, y nos encontramos en una sesión más de Krakenception, bueno les decía que estamos en una nueva sesión de Krakenception, y en esta ocasión vamos a hacer un coctelito, el coctel Kraken, el coctel Kraken se prepara fácilmente, es con el Ron Kraken evidentemente, vamos a servir una parte de Ron Kraken, ok, por 4, 4 no, 3, más 3 de lo que sería este Ginger Ale, ahí lo tienen, Shreps, 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 no sé que, espera que se le vaya un poco el gas, que si no, no queda al tope, ahí está, tiene que quedar de un colorcito que parece como que fuera un refresco de manzana, ahí está, un mon muy chido, vamos a probarlo, mmm, ay papá, está muy bueno, creo que le puse un poco más de Kraken de lo debido, ok, pues esto fue otra sesión de Krakenception, recuerden la receta sencilla, es con Ron Kraken, ok, miren ya todo lo que le bajen, casi me echó la mitad la otra vez, oh my god, oh my god, bueno, y la receta sencilla, es una parte de Kraken, no Kraken, más 3 de Shreps, que sería Ginger Ale, bueno, puede ser Shreps, este es el que a mí me gusta, Shreps, o puede ser de otra marca, como por ejemplo, creo que también Canada Dry hace un Ginger Ale, también se puede hacer con Ginger Beer, pero yo no he encontrado aquí, el Ginger Beer ya es otro bebido diferente, voy a ver si la encuentro en alguna, en alguna tienda de estas especializadas, donde compré precisamente el Kraken, y bueno, el que sigue la próxima vez, será el Doc Ock, el Doc Ock, les voy adelantando, se prepara con Doc Dock Pepper, bueno, nos vemos hasta la vista chicos. Gracias. Gracias. Gracias.